Esta vez en Byshop tenemos un reloj Samurai Pulsera Esta hecho de acero inoxidable Tiene un grosor de 2 cm Te da la hora, la fecha y los segundos Si ustedes le dan un clic aquí Te muestra la hora, son las 9.12 minutos Aquí nos dice que es el mes 5, día 26 Si ustedes le vuelven a dar clic Te dan los segundos Y básicamente esa es la información que muestra este reloj Para configurar todo eso Ustedes le dan un clic en el de arriba Y luego en el de abajo Ahí vamos a configurar la hora Vamos a poner que son las 10 de la noche Con 15 minutos Aquí vamos a configurar el mes Vamos a poner que es diciembre, mes 12 Día 27 Le damos ok Ahora vamos a configurar Un clic más, te dan las horas Ustedes eligen si es 24 o 12 horas Yo lo voy a dejar en 12 horas Y luego le dan ok Esperan a que se apague Y ahora le dan un clic Como pueden ver ya son las 10 con 15 minutos 10 con 15 Le vuelven a dar un clic Es el mes 12, día 27 Le dan otro clic Y te dan los segundos Y bueno esto fue todo con el reloj Samurai Pulsera Esperamos su compra en Byshop Muchas gracias